Wey, que pedo, que hacemos a cabrón esto, no estaba contemplado, wey, no entiendo nada, wey, FTC5, wey, es nada más, cabrón. Se supone algo tranty, 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 tranty. Se supone que era un plan, tranquilo, pero, bro, tranquilo, pudimos haber perdido todo, pero no haletilo cadena, confilo, vendo flow por kilo me dijiste que era tranty, pero si no, sólo dile y la seguimos, la seguimos, la seguimos, seguimos aferrados, porque nunca nos rendimos. El lunes o domingo, traque, nos amanecimos, mira, vienen llegando las morras, y ahora, ¿qué decimos? Se supone algo tranty, 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 se supone algo tranty, 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 Se supone algo tranqui, 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 tranqui Se supone algo tranqui, 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 tranqui Me dijeron que era tranqui, hanky, punky Ahora manchando los nikes, tetas rosa y una moña Pichando como los yankees, con los kangris y una chaki Pico y pican como taqui, linda, sprighty, happy, rapi Llegan en secreto al party, caballón, ronco, la rompa, la consola Me enrola, mentón, así rajo un troncón Con mi colombiana, zumbando de alcohol Mis ganas y ganas tumbando este club y placa Dice que me vaya pa' su cama, me casan Hasta tu ruca se me abalanza, se engancha Como nati le digo que pasa Con esto caramelo, esa nenita se me empacha Aprenda si tomo motores y te tapen algo Que se llene todo hasta esta parca da mosaico Pónganme mis rolas para reventar los palcos Y talco me pongo como si fuera psycho Y no hay palice a los holics con el mali Puro homie, workaholic, money, lovin' maratoni Por eso no existe el Tanti, 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 Tanti Se supone algo Tanti, 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 Tanti Se supone algo Tanti, 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 Tanti Se supone algo Tanti, 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 Tanti F-A-N-O, Young Dupet de juego Güey, qué pedo cabrón, se supone que algo Tanti, güey Estoy hasta el culo, jajaja Es el Gama on the beat, es el Caribe Mexicano Tranquilo, jaja Tanti, 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 Tanti Gracias.